Lo que primero le enseñan a uno en una cantera es a labrar una baldosa. Acá prácticamente estamos sacando chapa, chapa ingrainada, aruñada, a 7 centímetros de gruesa. Esta se utiliza principalmente para piso, donde no vaya a pasar carro, donde solo pase por ahí personas, o para fachada, pero para fachada un poquito más delgada y cortada. Esta es de corta pulidora, aunque ya están así, entonces se cuadra pulidora para que queden más ascuadras, para que queden rectos y para que no haya problema en pegarlos. Se utiliza generalmente para eso. La ingrainada, ya lo que es la baldosa, que ya sí se dejan gruesas, se da más o menos a 13, 14 de gruesa, ya sí es para piso. Eso es lo que usted encuentra en los parques, los parques en el piso, eso es baldosa. Y la chapa abusardada también, que es con una especie de porra así como esta, pero con piquitos, se corta con un disco, se corta y se le hacen los piquitos. Y eso entonces, usted la puntera normal y solo le pega así, a la piedra y ya, y esa es un acabado mucho más fino. Gracias.